...de celos infundados y no solo eso, sino que ella tenía claro que los hijos se iban a, de alguna manera, manifestar. Ella piensa, Isabel Preissler piensa, que Mario no está detrás de todas esas opiniones, que él está ajeno a todo, no está escuchando nada, no está leyendo nada y que es la versión que estarían proporcionando los hijos. Existe un mensaje en el mes de junio que le escribe Isabel Preissler a la hija de Mario Vargas Llosa, a Morgana, cuando Mario, en una primera discusión, abandona el hogar que comparten. Él se marcha a su piso del centro de Madrid, cada uno seguía en su casa, Mario toma la decisión de volver, igual que había hecho en la otra ocasión, y cuando el escritor toma la decisión de volver a la casa, recibe un mensaje de Isabel Preissler en el que le comunica que no vuelva, que no vuelva ni ahora ni nunca más. Y ahí se termina la relación.